El Popol Vuh se habría escrito a mediados del siglo XVI en la región del Quiché, en Guatemala, y el texto ha abandonado la cuna para incluirse entre los relatos mitológicos universales a partir de las esculturas Jugador Telchac y Jugador Ticopó, que conservan la fortaleza y rasgos de la cultura maya. La Fundación Jorge Marín propone un proyecto multidisciplinario que une música y relatos mitológicos y épicos a través de las herramientas del siglo XXI, transformando las esculturas en marionetas animadas como homenaje, por un lado, a la tradición milenaria del Teatro de Sombras Asiático, que representa la mitología hinduista, el Ramayana y el Mahabharata, y por el otro, al Popol Vuh, libro sagrado de la literatura maya y una de las grandes joyas de lo que fue Mesoamérica. Las esculturas, actuales y tangibles, aprovechan la permanencia de rasgos centenarios en las facciones de sus modelos para construir vasos comunicantes entre el pasado y presente, y escuchando atentamente se oyen ecos de los personajes mitológicos del Quiché. El reto de este proyecto, cuyos protagonistas están inspirados en estas piezas del escultor mexicano Jorge Marín, es echar mano de la riqueza temática de los mitos, de la formal del Teatro de Sombras, y de la cualidad estética y simbólica de los cuerpos esculpidos, para sumarse a ese concierto de voces antiguas y actuales. Jun Junajpu y su hermano Bukup Junajpu se ocupaban con una sola tarea. Ambos jugaban en la cancha de pelota, que es el cielo y también la tierra. Y en ese juego estremecían el universo. El estruendo de la pelota era tan fuerte, que sonaba en el mundo de los vivos, y también en el de los muertos. ¿Quiénes son los que juegan a la pelota? ¿Quiénes son los que hacen temblar mitosamente en nuestra casa? Son los hermanos Junajpu que no tienen miedo a nuestra categoría y juegan sobre nuestras cabezas. Que vengan a jugar aquí, donde los venceremos. Entonces, un camé, señor de la noche y de todas sus criaturas, llamó a sus mensajeros para que llevaran el reto a los hermanos. Los grandes señores de Xibalba han escuchado su juego, y esto los ha llenado de tal admiración que desean jugar con ustedes. ¡Iremos! No traigan sus instrumentos, pues los señores de Xibalba estarán honrados de que jueguen con los suyos. Así, los hermanos fueron a despedirse de su madre, Ixmucané. Pero su madre, al escuchar que los hermanos se dirigían a Xibalba, rompió en llanto. Viendo el agobio de su madre, Junajpu dijo, No te aflijas, que no estamos muertos. Aquí dejamos esta caña. Si florece, es que vivimos. Y con estas palabras, los hermanos salieron rumbo al inframundo. Al inframundo se desciende por una larga escalera que los hermanos bajaron confiados y ruidosos. Estaban tan ocupados de su propio placer, que no notaron cómo la luz se iba perdiendo. Pero tan pronto como tocaron el agua, los hermanos perdieron el ánimo, porque el río de Xibalba es tan frío como la muerte. Han llegado nuestros invitados. ¿Por qué no hablan? ¿Están cansados? ¡Hemos preparado una casa para ustedes! ¡Descansen! ¡Y mañana jugaremos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No se queden atrás! Lo que los hermanos no sabían es que fueron conducidos a la casa de la noche. Es tan fría como el río. El montón de ocote dispuesto en la casa para hacer una fogata no encendió jamás porque en la casa de la noche la luz es imposible. ¿Quieren frío? ¿Nuestros invitados? Vengan a esta otra sala que hemos preparado. Los hermanos no sabían que fueron conducidos a la casa de las navajas. Y en la casa de las navajas es necesario entregar una ofrenda de sangre. ¿Les molestan los cuchillos? Vengan a esta otra sala que es mejor y más grande. Los hermanos cayeron rendidos inmediatamente. Pero no sabían que habían sido conducidos a la casa de Camasotz, el gran murciélago. Su cansancio era tal que no sintieron como Camasotz se bebía su sangre. ¿Cómo han dormido nuestros invitados? Aquí hemos dejado los atavíos para el juego. Los hermanos han perdido. Y por lo tanto deben ser sacrificados. Quedará borrado Zuno. ¡Espión! Cuando la cabeza de Hun Hunakpu cayó entre las ramas, se convirtió en una jícara y el árbol que nunca antes había florecido retoñó. Así, los hermanos no murieron completamente y la supervivencia de Hun Hunakpu fue un secreto para todos. La noticia del árbol prodigioso ha viajado por toda la región y la gente quiere verlo de cerca. Desconsolada por su soledad, Ishmukane ha tomado a su cargo a una doncella. Isquik, que es joven, siente una curiosidad insaciable por el árbol. Iré. Pero está prohibido. Iré en silencio. Isquik, acércate. La carne desaparece, pero el hueso permanece. Los hijos y las hijas heredan la condición de sus padres. Así, si estos son grandes señores, los hijos han de serlo. Y eso te doy a ti, mis hijos. y así fue el nacimiento de Junajpu Eishbalanke en secreto. Sin embargo, en el momento de su nacimiento se pudo escuchar un trueno en todo el universo. ¿Qué ruido es ese que suena como el juego de pelota? Haríamos bien en quedarnos con los atavíos de los hermanos para que nadie los encuentre. Conviniendo en ello, los señores de Shivalvá enviaron a un ladrón para que saliendo de la tierra se metiera silenciosamente en la casa de Ishimucané. Pasaron días, años, eternidades, porque el tiempo en Shivalvá no es como en el mundo. Ahí, un suspiro dura lo mismo que todo el universo y la eternidad tanto como un parpadeo. Y los gemelos crecieron sin conocer su origen, pero llenando la casa de alegrías, pues Shikik los amaba y su abuela Ishimucané veía en sus caras a sus dos hijos perdidos. Así, la abuela decidió esconder los atavíos para el juego de pelota y no mostrárselos nunca a los gemelos, pues temía que sus nietos corrieran el mismo destino que sus hijos. Y así fue como Hunajpú y Shvalanqué descubrieron el juego de la pelota y los gemelos como si lo hubieran hecho toda su vida jugaron y su abuela Ishimucané escuchaba el trueno de cada golpe como si se tratara de sus propios hijos que aún jugaban y era como si sonaran tambores fúnebres. ¿Quién se atreve a jugar a la pelota? ¿Acaso no lo hemos prohibido? ¿Podrán ser los hermanos que se han escapado de la muerte? ¿Acaso no los matamos ya? Entonces Hunajpú llamó nuevamente a sus mensajeros y les encomendó retar a los hermanos. Y los búhos repitieron para los gemelos la invitación que antes recibieron sus padres. Abuela, nos vamos. ¡A Shivalva, madre! ¡A jugar! Ahora mi secreto debe saberse. Al igual que ustedes, mis hijos fueron retados por los señores de Shivalva y ahí fueron sacrificados. Pero sus padres no han muerto por completo porque la cabeza de Hunjunajpú está en el árbol de la jícara. Hijos, padre. ¡Padre! y los dos gemelos reconociendo a sus ancestros salieron rumbo a Shivalva. Fue así que los gemelos anduvieron sobre los pasos de sus ancestros y al pie de la escalinata tuvieron su primera victoria sobre la muerte. Usando los huesos de sus ancestros saltaron por encima de las aguas y así guiados por la sabiduría de sus padres los hermanos salvaron el paso del río. los saludamos grandes señores. Han llegado nuestros invitados y son tan jóvenes y vienen bellamente ataviados. Vengan descansen ya hemos preparado su casa y los gemelos tal como sucedió antes entraron a la casa de la noche y prevenidos por su padre encendieron el locote que jamás ardía usando nuevamente los huesos de sus ancestros y así fue como los gemelos vencieron sobre la noche ¿y quiénes son estos que no mueren de frío? Entren en aquella casa es más cómodo Los señores de Xibalba aún reían confiados en sus engaños pero los gemelos advertidos nuevamente por su padre entraron a la casa de las navajas preparados para pelear ¡alto! este es el sacrificio que les dejamos ahora han probado la carne de un animal y toda la carne de los animales será para ustedes pero la nuestra nunca así fue como los gemelos vencieron sobre las navajas ¿y quiénes son estos que no mueren por las navajas? Vengan esta casa es mejor y más grande necios y arrogantes los señores de Xibalba seguían riendo mientras los gemelos entraron a la casa de los murciélagos y se cubrieron con un grueso manto y así durmieron sin que Camasotz pudiera beber de su sangre ¿ha amanecido? sí ha amanecido y jugaremos los señores del inframundo no sabían que los hermanos llevaban la cabeza de su padre con ellos y así hechos uno con sus ancestros los gemelos sobrevivieron a la traición de Xibalba ¿quiénes son estos que no mueren? ¿quiénes son estos que llevan los atavíos de los hermanos sacrificados? jugaremos con la pelota que ustedes han elegido que ustedes han elegido que ustedes han elegido que nadie puede vencer en el juego de la pelota ¿quiénes son estos que estremecen en el universo? ahora sabrán ahora sabrán el polvo de los siglos ya no existe su gran poder ya no se apoderarán repentinamente de los hombres se ha terminado su estirpe ya no son dioses y así fue como los señores de Xibalba fueron vencidos y Junajpu e Xibalanqué se elevaron al cielo con todo su linaje y Junajpu y Junajpu a a a a a a Gracias por ver el video.